No sé lo que me pasa con lo bendito mandón No sé lo que me pasa con lo bendito mandón Me gusta la semilla y siempre estoy chupando Yo no quiero tu doner ni carne a la parrilla Yo lo que quiero es mango pa' comerme la semilla Yo le digo a mi novia que es una maravilla Que me busque mi mango pa' comerme la semilla Yo le digo a mi novia que es una maravilla Que me busque mi mango pa' comerme la semilla No sé lo que me pasa con lo bendito mandón No sé lo que me pasa con lo bendito mandón Me gusta la semilla y siempre estoy chupando Me gusta la semilla y siempre estoy chupando Yo no quiero tu doner ni carne a la parrilla Yo lo que quiero es mango pa' comerme la semilla Yo lo que quiero es mango pa' comerme la semilla Yo le digo a mi novia que es una maravilla Que me busque mi mango pa' comerme la semilla Yo le digo a mi novia que es una maravilla Que me busque mi mango pa' comerme la semilla Yo le digo a mi novia que es una maravilla Y vengo con dos sárganas de mango Pa' lo que me tira, pa' lo de lejos Comerador, comerador Preparate belleza Comerador, comerador Cómete el mango y déjame la semilla Cómete el mango y déjame la semilla Yo le digo a mi novia que es una maravilla Que me busque mi mango pa' comerme la semilla Yo le digo a mi novia que es una maravilla Que me busque mi mango pa' comerme la semilla Cuidado, me tengo dos sárganas de mango Comerador, comerador Y te voy a dar mango Hasta más no poder Documentador, documentador Y a las doce de la noche Se almó la comedia de mango Yo le digo a mi novia que es una maravilla